Diputado Juan Julio Campos, dime. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, bufete y directivo, diputados y diputadas. Presidente, en nombre y representación y en nuestra calidad de vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, en esta Casa de la Democracia, la Cámara de Diputados, tenemos a bien fijar la posición de nuestro bloque con relación a hechos que se están dando en nuestro país, estamos hablando a las compras de alcaldes, directores y otros dirigentes políticos de la oposición, hechos que afectan el sistema democrático de la República Dominicana. En tal virtud procedemos a dar la siguiente declaración. El Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos de oposición hemos venido denunciando reiteradamente la puesta en marcha de una práctica de corrupción grosera por parte del gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, que atenta contra el desarrollo del sistema democrático en nuestro país. nos referimos a la compra indiscriminada con dinero público de funcionarios municipales electos por los partidos de oposición. Esa práctica ya ha sido denunciada ante la Junta Central Electoral, institución que se comprometió a investigar la situación, pero hasta ahora no ha hecho ni ha dicho nada. De esa manera y de manera descarada, desde la Presidencia de la República, con la ayuda de Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Kelvin Cruz, alcalde del municipio de la Vega, Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y del IGNE Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas, han estado utilizando en forma discrecional recursos del presupuesto nacional en favor de los intereses partidarios del PRM, prometiendo primero y otorgado después dinero a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades pasan a formar parte del PRM, convirtiéndolos así en transfugas políticos, discriminando a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades no se apliegan a sus proposiciones. Al actuar de esa forma, señor presidente, el gobierno se ha convertido en un claro promotor del transfugismo y del mercado de conciencia. El transfugismo político es sumamente negativo para la democracia dominicana, en la medida que socava la confianza de las personas en la capacidad del sistema político y en los políticos para representar los intereses de la población. Es una práctica perniciosa que impacta negativamente en la base del sistema político, socavando los cimientos de las instituciones que le sirven de soporte. Presidente, resulta lamentable que el propio presidente de la República, quien debería ser el principal promotor del fortalecimiento del sistema democrático, sea el principal actor detrás de la promoción del transfugismo. Señor presidente, entre los años 2021 y 2022, 33 alcaldes y directores de juntas municipales de los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y partido revolucionario dominicano, fueron comparados por el gobierno por la vía de asignaciones especiales que fueron promovidas por Víctor de Asa, Kelvin Cruz, Ignacio Paliza y de Ligna Ascensión. Las actuaciones del presidente Abinader nos lo demuestran como si fuera el dios Jano, presentando sus dos caras, una de los discursos demagógicos de oposición y la otra, la del comportamiento real en el gobierno. Ayer, cuando estaba en la oposición, cuestionaba la supuesta capacidad en el uso de los recursos públicos, hoy da muestra de un comportamiento patrimonialista en el manejo de los fondos públicos, pervirtiendo los procedimientos establecidos y violentando la institucionalidad del país. En tal virtud, honorable señor presidente, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, anuncia en este momento que vamos a proceder a solicitar la interpelación de Víctor de Asa, de Kelvin Cruz, Ignacio Paliza y de Ligna Ascensión, para que rindan cuenta ante este hemiciclo de la práctica corrupta que estamos denunciando a los fines de preparar la resolución de interpelación, nuestro bloque se ve compelido a retirarse en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.